Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar unas joyas de videos de la caricatura con dibujitos chinos que la está rompiendo en el mundo entero. Me refiero a Dragon Ball Super. Sin más que decir, vamos con el video. Y ya sé, ya sé, no es una caricatura, no es una caricatura china. Ya sé que es un anime, pero ¿qué tal? Ya ibas a los comentarios a escribir, ¿verdad? El primer video es cuando juntas el carnaval típico del pueblo con tu anime favorito. Los juntas y puede salir una mezcla increíblemente bizarra. Vamos a verlo. No puede equivocarme, pero posiblemente este es el mejor festival o carnaval del mundo. ¿Cómo me encanta decir esta frase? El tercer mundo duele bien, culé. Uno de los días más importantes de una persona es el día de su boda. Bueno, importante si no embarazaste a tu novia por error o te están obligando a casar. ¿Pero por qué tener una boda convencional igual a todas? Mejor tener una super boda al estilo Dragon Ball. Eso es lo que quiero para mi boda. Esa es mi boda, ya me vi. Así que tú que me estás viendo, si te quieres casar conmigo, ya sabes lo que vas a tener que aguantar el día de nuestra boda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy seguro que fue la mejor boda del mundo entero Hasta acá puedo sentir un kit poderoso Hasta aquí el video de hoy Dale like, suscríbete, comparte Si quieres recibir más noticias Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte Si quieres recibir más material como este Asimismo estaré dejando mis redes sociales Aquí abajo para que me sigas Recuerda que por cada like, cada suscripción Estaremos salvando a los pingüinos albinos africanos Mi nombre es Brandon Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!